¿Qué es la deshidratación infantil? La deshidratación infantil ocurre cuando un bebé no tiene una cantidad suficiente de líquido en su cuerpo. Esto puede suceder si el bebé pierde más líquido del que consume. La deshidratación se observa con más frecuencia en bebés que en adultos. Generalmente, esto se debe a que los bebés son mucho más pequeños y sus cuerpos pequeños pueden perder líquidos más rápidamente. También revierten los líquidos que consumen más rápido que los niños mayores y los adultos. Muchos factores diferentes pueden causar deshidratación infantil. Más comúnmente, la condición es causada por diarrea y frecuentes ataques de vómitos. Por esta razón, cuando los niños se enferman con enfermedades primarias, pueden desarrollar deshidratación como enfermedad secundaria. Estar enfermo puede hacer que un bebé no esté dispuesto a beber, lo que puede causar deshidratación. Otras causas comunes de deshidratación, pueden incluir fiebre y sudoración excesiva. Los síntomas de deshidratación infantil en los bebés pueden ser diferentes. Los padres deben alarmarse si su bebé tiene un número significativamente el menor de pañales mojados de lo normal. Cualquier orina que se produzca puede ser de un color inusual y tener un olor muy fuerte y distintivo. Algunos bebés con deshidratación infantil tendrán labios secos y una boca pegajosa y seca. El bebé puede ser muy irritable y más quisquilloso de lo que normalmente es. La deshidratación puede ser muy grave en los bebés rápidamente. Por esta razón, es importante actuar sobre los primeros signos de la enfermedad. Cuanto más deshidratado se vuelve un bebé, más enfermo puede enfermarse. A medida que persiste la deshidratación, pueden comenzar los síntomas más graves. Algunos signos graves de deshidratación infantil pueden incluir la ausencia de producción de lágrimas cuando el bebé llora, la sed y la debilidad muscular. Algunos otros signos graves de deshidratación pueden ser ojos hundidos y una mancha suave que se forma sobre la cabeza del bebé. Su piel puede estar fría, pegajosa y puede encogerse cuando se toca. Si el bebé estaba orinando en las etapas iniciales de la deshidratación infantil, puede dejar de orinar a medida que avanza la enfermedad. La deshidratación no tratada en los bebés puede llevar a una pérdida de conciencia. Es vital para los padres que creen que su bebé está deshidratado obtener atención médica, para el niño de inmediato. La deshidratación infantil grave puede causar shock, convulsiones e insuficiencia orgánica, más comúnmente en los riñones. Si no se trata, la condición también puede ser fatal. Prestar mucha atención a la ingesta y salida de líquidos de un bebé puede ayudar a prevenir que ocurra esta condición grave. El tratamiento de deshidratación en bebés generalmente involucra el reemplazo de líquidos. A veces, esto se hace administrando líquidos al bebé por vía intravenosa en un hospital. Si el bebé se deshidrata debido a una enfermedad como una infección, se pueden prescribir antibióticos para curar la infección. Una vez que se reemplazan los líquidos, el tratamiento de deshidratación más ideal es el tratamiento de cualquier causa subyacente de deshidratación. ¡Gracias! ¡Gracias!